La estrella de Trump en Hollywood ha sido vandalizada en varias ocasiones. La estrella del presidente Donald Trump en el paseo de la fama de Hollywood fue destruida por un hombre con un pico. Pero los hechos ocurrieron la madrugada de este miércoles temprano, de acuerdo con el oficial de policía de Los Ángeles, Ray Brown. La policía de Los Ángeles dijo que un hombre, quien se entregó voluntariamente, está siendo interrogado. La estrella de Trump ha sido repetidamente blanco de vandalismo y protestas desde que es mandatario de los Estados Unidos. En abril de 2016, un imitador de Superman en Hollywood Boulevard dijo que había visto a los visitantes hacer gestos obscenos junto a la estrella, desfigurarla con pintura y permitir que un perro hiciera pipí. En julio de 2016, un artista callejero construyó un pequeño muro alrededor de la estrella. El hombre al que enviaron a prisión por un WhatsApp que no envió 26 de julio de 2018. 5 perfumes de hombre que siempre llamarán la atención de las mujeres. 25 de julio de 2018. Los abusivos privilegios que AMLO eliminará del gobierno mexicano con... 25 de julio de 2018. Las mejores 5 fragancias para eliminar los malos olores de los baños. 25 de julio de 2018. El plan ultraconservador para salvar a Trump de la justicia. 26 de julio de 2018. Cómo eliminar los hongos de las uñas. 18 de enero de 2018. Cumpleañera sale corriendo de... Hotel 5 estrellas con el cuello cortado. 26 de julio de 2018. ¿Qué es la uretritis y cómo se puede tratar? 23 de julio de 2018. Video. Agarran a sacerdote con menor en hotel. 25 de julio de 2018. Los mejores 3 productos a base de zanahoria para aclararte. 20 de julio de 2018. Video. Empleada de McDonald's golpea brutalmente a clienta luego de... 26 de julio de 2018. Estas 7 carteras lucen de diseñador pero todas están por... 20 de julio de 2018. Falla avión presidencial. Peña Nieto tiene que usar otra aeronave. 24 de julio de 2018. Los mejores 7 test para adelgazar. 24 de enero de 2018. Juez propina nuevo golpe a Trump en demanda por violación. 25 de julio de 2018. 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 26 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 de julio de 2018. ¡Gracias!